Nos encontramos en un lugar donde estuvimos de recorrida hace aproximadamente 15 días en un lugar donde el verde era preporderante estamos en la parte oeste del cerro Currumagüida con Doña Filomena Garrido Doña Filomena, buenos días, gracias por recibirnos Bueno, gracias señor, usted por venir también Cuéntenos, nosotros estuvimos dialogando con usted media hora antes de que el incendio arrasara con su propiedad Gracias a Dios y al trabajo de los bomberos, la casa se salvó, pero ¿cómo está ahora hoy? Hoy me encuentro mejor señor, a lo que estaba el otro día, hoy me encuentro bien pero con un poco de pena igual, al mirar esos arbolitos, como quedaron, todo destruido por juego En un momento pensábamos que el fuego no iba a llegar porque estaba muy lejos pero a la media hora estaba acá encima de la casa Claro, estaba encima de la casa ya, diga gracias a Dios que están mis tres hijos si no yo me quemo como un pajarito Sí, eso pasó bastante, muy mal pasé yo Fue muy duro Sí, muy duro y todavía no, no ando muy bien Nos decía en la primera nota hace 70 años que vive aquí y nunca había visto algo así No, 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 y ahora tengo, voy a cumplir 84, el 4 de julio cumplo 84 años Y estoy media tímida y sola, mi viejo hace 8 años que falleció, tengo un solo hijo yo acá En el momento, bueno, recibió la ayuda de los brigadistas que enfriaron la casa, pudieron salvar la vivienda al menos Claro, eso es lo más interesante en mi salón, la casa, no es que es muy buena casa pero ya Pero es la casa Claro, me lo dejó mi viejo Filomena, podemos ver el nogal que está por encima de la casa, que cubre a la casa, medio nogal está achicharrado por el fuego Sí, 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 achicharrado por el fuego ¿Usted pensó en algún momento que lo perdía todo? Ah, yo sí, yo me morí en el momento, me sacaron enseguida para allá Porque yo dije, bueno, yo no en mi casa lo voy a perder ¿Y a dónde vivo? Yo y mi hijo, ¿a dónde quedamos? En La Pampa íbamos a estar Y aunque me iban a refugiar en algún lado, ¿no? Pero no hay como en la casa de uno En algún momento notábamos su preocupación por las 12 ovejas Ah Que también, bueno, se salvaron, ¿no? Sí, se salvaron, le estoy dando pasto ahora Gracias a Dios que me mandaron pasto desde el pueblo, de municipalidad Ayer, 4 días sin comer mi oveja, hasta ayer me traje un pasto Me decía que hoy todavía usted está sin agua, no tiene agua porque las mangueras se quemaron todas Todas, arriba no tengo agua, para nada, ni para el baño, nada ¿Cómo hace para conseguir el agua potable? Me lo traen del pueblo, o del hoyo, que me ayudó mucho, también fue el intendente del hoyo, el señor Mario Breide Pero ahora es el día de hoy que nos viene, no déjame agua, no sé qué voy a hacer ¿Está sin agua? Sin agua para las ovejas, más que nada Para mí no, yo tengo un poco de agua, limpia, que me traen Pero las ovejas toman mucha agua, y además las tengo encerradas Si no tengo a dónde, soltalo, señor, todo quemado para arriba Bueno, vemos cómo el fuego llegó hasta los corrales prácticamente En un momento, en este lugar fue donde el fuego pasó la primera ruta, ¿no? Sí, 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 se hizo mucho daño para abajo, para el hoyo, mucho daño Yo todavía estoy enferma de la vista, no me puedo sanar Parece el humo El humo me está haciendo bastante Observamos cómo estaba también con sus nietos en ese momento Que trataban de consolarlas, pero bueno, no hay consuelo ante un desastre así No hay consuelo, señor, en ese momento, yo no sabía qué hacer Menos mal, gracias a Dios que venía Toda la gente me ha ayudado un poco, gracias a Dios Estoy sola, sola, me encuentro hoy, todo lo día igual Pero tuve mucha ayuda de mucha gente Y cuando levanta la vista y ve lo que queda, el bosque en el cual usted se crió Y me imagino solía jugar de chica Claro En esta circunstancia, ¿qué sensación le recorre? Uy, muchas sensaciones malas Antes, mire, teníamos nosotros con mis hijos en vida, trabajamos mucho nosotros acá En esta cordillera que yo veo, teníamos 120 ovejas ¿Ya? Hoy tengo 20, no quiero más 70 chivas, me cuidaba yo y mi hijo Que ahora mi hijo, mi hijo, hace dos meses No lo quiero recordar Bueno, doña Filomena Muchísimas gracias por atendernos Gracias por ver el video